Para tu poder entrarle Para tu poder entrarle Al ritmo del guaguapá Ay tío Tienes que ponerte duro Tienes que ponerte duro Eso te lo digo yo No es una cosa muy fácil No es una cosa muy fácil Tampoco dura lo es Teniendo bastante apinte Tienes que ponerte duro Tienes que ponerte duro Tienes que ponerte duro Tienes que ponerte duro Que aquí te traigo mi salsa Aquí te traigo mi salsa Pa' que la puedas bailar Pa' que la puedas gozar Y aquí te traigo mi salsa Escúchala, que escúchala, que escúchala, que escúchala, que escúchala Y aquí te traigo mi salsa 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 Y yo la traigo fabrica Y aquí te traigo mi salsa Y la traigo fabrica Y aquí te traigo mi salsa Y aquí te traigo mi salsa, mi salsa viene de Borinquén Y aquí te traigo mi salsa, a Nueva York, a Nueva York Pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a bailar la rumba Y aquí te traigo mi salsa, como lo baila la prieta, me gusta más Y aquí te traigo mi salsa, yo vengo con Salomé pa' que lo pueda casar Y aquí te traigo mi salsa, de aquí para allá y de aquí a Maracan Y aquí te traigo mi salsa